Música Que quieren hablar, no hay donde que hablar Muchos traen fierro pero no lo usan No vives así, no escribas así Les posee mi estilo de lobo de salir Compro una chapea o saca mi ciudad Yo no toco nada, mi gente acciona No confío en borras, solo les doy gas Llegó cuando mora la diente será Subieron los precios y el virus llegó Dolor de cabeza de alguno bruto Suele que en mi caso aquí mando yo Me muevo en grande solo como un boss No me soportas tomar un asiento Sacar la libreta, seré tu maestro Todo lo que hago van a criticar Pero mi rola tu mora escucha Música 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 Subieron los precios y el virus llegó Dolor de cabeza de alguno bruto Suele que en mi caso aquí mando yo Me muevo en grande solo como un boss No me soportas tomar un asiento Deja la libreta, seré tu maestro Todo lo que hago van a criticar Pero mi rola tu mora escucha Que quieren hablar, eso de que hablar Muchos traen fierro pero no lo usan Vives así, escribas así Les puse mi estilo de lobo salir Siempre pongo estilo y también mi flow Me muevo en la lumbre barrio mi señor No se lo que hace si no hace banco Yo en el dinero enamorado Ahí nomás quedó Un poco bajo quinto No� No No